De hecho, me acordé mucho de esas películas ahora que vi esta cosa que se llama No Negociable, que es una mezcla de dos géneros, que es la comedia romántica y un thriller policiaco, ¿no? Entonces, ese es el problema de la película desde mi punto de vista, que no es ni una cosa ni la otra, la verdad. Entonces, es una película muy rara. Pero ¿sabes qué me pasó? Justo lo que hablábamos la semana pasada, esto de que mientras la veía, acabé en el celular. Y como eran diálogos cortos y no fue una película larga, la pude ver y dije, ah, ok, ya la acabé y ya. Pero no tendría por qué haberme ido al celular. Con Deadpool y Wolverine no agarra el celular en todo lo que dura y es larga, ¿sabes? O sea, siento que ahí está como fallando en algo Netflix al lograr atrapar al 100% la atención de sus espectadores. Que no sé si sea su plan, como de hacer películas que sabemos que son de relleno nada más mientras haces otras cosas, que no estaría padre. Porque ningún actor quiere trabajar y hacer una película para hacer eso. Aquí no quisiera yo decir que también se trata de que es algo que ya vimos antes, porque no. O sea, yo la verdad no me acuerdo de haber visto una comedia romántica que tenga estos elementos como de película de acción. Ah, no, no, eso no. Entonces, de repente, había esta tensión que se había construido, ¿no?, a partir de los secuestros. De hecho, que está un actor que a mí me gusta mucho, que es Leonardo Ortiz Gris. Ah, está muy bien. Que es fantástico, la verdad. Realmente el reparto me parece que hay gente muy talentosa. El mismo Mauricio, honestamente. Sí, Mauricio está muy bien. Me parece que es un personaje muy carismático y tiene un don para la comedia muy particular también. O sea, cae muy bien Mauricio Hoffman, la verdad. El problema en sí es la película. Yo no enganché, la verdad. O sea, me pareció aburridísima. No, 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 no.